¿Por qué? Pues no. ¿Por qué? Porque se tardan mucho. Pues muy mal. ¿No lo has mejorado? No, no ha mejorado nada. ¿Porque se tardan mucho para pasar? No. ¿Por qué? Coménteme. Porque tardan mucho para pasar. Todo es baratado. No. ¿Por qué? Porque no, porque no sirven los camiones, y luego son muy renegones los camioneros. No hay quien esperar a uno para subir. Yo batallo para subir y bajar, y me regañan, se agarran conmigo porque no puedo correr para arriba. Pues sí. Parece que sí. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué consideran? Porque vienen más seguido ahora. Están llegando más seguido. Están malas. Los camiones están... O sea que los asientos se mueven mucho. Sí, pues están limpios ya. Ya no hay basura como antes.